De regreso en a los golpes y estoy en el ring con el temido Gennady Golovkin el noqueador unificado de las 160 libras y algo que pasó Abel que quiero que me expliques es cómo va a cortar el ring en este segundo combate porque lo que yo vi del Canelo es que se movía con destreza de unas cuerdas a las otras cuerdas hacía apagar a Golovkin no siempre lo hacía apagar pero se movía cómo va a cortar el ring en esta ocasión Gennady Golovkin el noqueador unificado de las 160 libras y algo que pasó Abel que quiero que me expliques es cómo va a cortar el ring en este segundo combate porque lo que yo vi del Canelo es que se movía con destreza de unas cuerdas a las otras cuerdas hacía apagar a Golovkin no siempre lo hacía apagar pero se movía cómo va a cortar el ring en esta ocasión Gennady Golovkin lo que acaba de hacer porque la forma de neutralizar es lo que le faltó el primer combate el trabajo al cuerpo bueno exactamente lo que te explico ahorita tiene que dar un pasito más un poco un medio paso vamos a decir más cerca a Canelo pero el problema es que cuando Canelo se iba de aquí aquí daba vuelta así le tiró un golpe en el cuarto quinto donde le pegó acá atrás y Gennady le dijo no lo hagas eso porque te voy a quitar un punto eso ese es un problema que que el referí tiene que reconocer que el muchacho está volteando y el si el golpe ya va obviamente le va a pegar atrás pero si va a tener como te explicó él un pasito más cerca para que no para que no puedas tener la escapa entonces lo que todo mundo sabe no el trabajo de piernas es fundamental pero también la distancia es fundamental bueno estándar con ese medio paso entonces ya va a estar a distancia también no es para que él le pueda pegar a Canelo pero también Canelo va a tener la distancia para pegarle a él ¿te sorprendió la velocidad del jab de Canelo? no no strong first not strong more just touch just touch disrupted your rhythm entonces dice que el Canelo su jab no era fuerte sino que interrumpía un poco su ritmo algo como lo que hizo Bernard Hopkins en contra de Tito Trinidad Tito era un boxeador que brincaba uno dos tiraba Hopkins lo agarraba en medio y lo tocaba fue parte de sí sí parte pero también porque estaba a mucha distancia si está a distancia y el golpe no es duro entonces le puede hacer counter Gennady si está bastante cerca como estamos explicando aquí lo bueno sobreviví gracias Gennady por la demostración suerte el 5 de mayo Abel gracias por siempre recibirnos aquí en The Summit en Big Bear ¿qué les pareció David, Julio? gracias Bernardo gran trabajo y además sobreviviste a uno de los grandes grandes golpeadores ¿qué te parece Julio? le parece perfecto tiene que cortar las salidas y pegarle abajo es fácil decirlo pero hacerlo hay que hacerlo de acuerdo bueno vamos a una pequeña pausa de